Vamos a continuar porque, atención, lo que dice esta noticia, dice el PSOE y los ministros tratan de tapar el desastre del debate para Sánchez. Dice, ganó el cinismo, es lo que dice esta gente, pero ojo que dice Teresa Rivera, dice que critica el discurso de Fijó en el debate que fue engañoso y con datos falsos. O sea, lo dice esta señora, amigos, que el pelo, el pelo en su cabeza, se parece más al pelo de la sila de un gorila. Vamos a verla. Yo creo que este no es un sitio para hacer una valoración del debate de ayer. Lo que sí creo que es muy importante es que los argumentos que lleguen a los españoles sean argumentos reales, no mentiras. Que las propuestas de fondo sean presentadas, el análisis de fondo sea presentado. Creo que es enormemente engañoso trabajar solamente sobre la base de datos falsos, más o menos efectistas en la presentación. Pero no solo, bueno, no solo esta señora habló de que si Fijó había mentido, sino también Lobato. Atención que ya todos van a repetirlo como borregos, directamente Lobato decía que las mentiras, mentiras y mentiras de Fijó. Increíble que digan que Fijó dice mentiras y que Sánchez dice verdades. Escúchenlo. Pues sí, bueno, yo creo que el debate de ayer demuestra una cosa. Yo creo que por mucho que el señor Fijó ponga cara de tranquilidad, incluso es voz y una sonrisa mientras miente, las mentiras, mentiras son. Y además sobre datos objetivos como la generación de empleo en este país, comparar de la forma que hizo datos completamente falsos, yo creo que dice muy poco del señor Fijó y de alguien que aspira tanto como ser presidente del gobierno de España. Pero la conclusión del debate es la que es. Y es que aquí o pasado o futuro, Fijó no fue capaz de quitarse de ninguna de las posiciones radicales de Vox en materia de violencia de género, de derechos sociales. Sin embargo, el presidente planteó que España merece seguir avanzando. Y ese es el dilema hoy. O volver 40 años atrás o seguir avanzando. ¿Qué mentira es la que más les sorprende a ustedes? A mí me sorprende muchísimo las mentiras con los datos de empleo. Si es que los datos de empleo son absolutamente objetivos, públicos, registrados, auditados. Oiga, si Rajoy creó menos empleos que Pedro Sánchez, oiga, pero es que eso está ahí. 1,1 frente a 1,5. No se puede mentir. O sea, no puede decir, no, creó más el señor Rajoy. No, pero si es que el dato está ahí, publicado. No le dé usted más vueltas, por mucho. La verdad que hay que preguntar al señor Lobato si sabe lo que significa datos objetivos. Eso es lo primero que hay que preguntarle. Y lo segundo es si sabe diferenciar entre lo que es una verdad y una mentira. Porque si no lo sabe usted, señor Lobato, como dijo el señor Fijo ayer, tiene un problema patológico. Y me parece que no sabe diferenciarlo. Y tercero, o sea, que hable de progreso con el Partido Socialista, pero ¿cuándo progresa España? Si cae que entra el Partido Socialista, deja al país arruinado. Y en este caso, ya no digamos, 400.000 millones de deuda que ha dejado de más este tiparraco. Vamos a conectar con don Asís Timerman. Buenas noches, don Asís. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, don Jesús Ángel. Y buenas noches a todos. Es increíble que nos digan ahora, salgan todos los ministros en tromba, diciendo, además en los mítines, han dado orden de que digan que todo el rato Fijo hizo un debate bronco y que es muy mentiroso. Esas son, digamos, las nuevas órdenes del PSOE para intentar levantar esta campaña. Sí, sí, bueno, lo cual revela claramente cuál es su percepción del debate, ¿no? O sea, quieren hacer tabla rasa, quieren ocultarlo y salvarlo salvables, si es que hay algo salvable, y atacar, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que, fíjate, lo que estaba diciendo ahora mismo Lobato, el señor Lobato, me sugiere algo, lo digo por decir algo de lo que menos se está diciendo, ¿no? El PP, cuando conviene, es ultraderecha, ¿verdad? Y yo creo que se equivoca el PP cuando, no sé, cuando desprecia... Vox puede ser una especie de pararrayos para el PP. O sea, lo que quiero decir es que cuando Vox no sea ultraderecha, ultraderecha será el PP. O serán los dos, si hace falta. Quiero decir que ultraderecha es, pues el nuevo, tú eres un fascista, ¿no? Que nos han llamado a todos sencillamente por defender la libertad o por oponernos al poder establecido, ¿no? Entonces eso, creo que en este post-debate debería ser una de las lecciones que aprenda el Partido Popular. ¿Usted cree que están, los socialistas, directamente insultan a su electorado y a los españoles diciendo que Fijó es un mentiroso y que el debate ha sido bronco y contándonos todas estas monsergas que es una gran mentira? Porque claro, cuando vemos, por ejemplo, cuando Sánchez dice que él nunca ha congelado las pensiones, cuando votó con el señor Zapatero, cuando vemos que él dice que nunca ha pactado con Bildu ni con la escena republicana, y eso lo repite mil veces y además ya está demostrado, lo han demostrado los medios de comunicación con datos, con imágenes y con todo. Y sigue erre que erre o piensan que a la gente le falta un airboard o al airboard le falta a ellos y no saben cómo salir de estas, ¿no? A ver, a la gente, a mucha gente le falta o nos falta, si quiere, un airboard. Quizá Fijó debería de aprender unos cuantos trucos más. Por ejemplo, cuando Sánchez dice una mentira como esa, decir, mire, señor Sánchez, ahora mismo cualquier español busca en Google Zapatero congela pensiones y le sale el vídeo de Zapatero congelando las pensiones y reduciendo un 5% de media el sueldo de los funcionarios o más cosas de esas. Quiero decir que tenemos mala memoria en general los españoles, pero para algunas cosas es que ahora mismo coges el más modesto de los teléfonos móviles y tecleando en Google te sale en cinco segundos la mentira que está diciendo el presidente, ¿no? Entonces es más difícil mentir. Así que yo creo que lo bueno, una de las cosas buenas que tuvo el debate de ayer, no es que Sánchez perdiera los nervios, ¿no? Que los perdió, sino que Sánchez se mostró un poco tal como es. Los que tenemos la suerte, no sé si usted lo tiene, don Jesús Ángel, no sé quiénes lo tienen, de conocer a Zapatero, de conocerle fuera de las cámaras, de conocerle en alguna situación, digamos, conflictiva, ¿sabemos lo que es? Es decir, ¿estamos en confianza, don Jesús Ángel? ¿Puedo decir lo que pienso de Zapatero? Sí, claro. Zapatero es un matón. Perdón, de Zapatero. De hecho, Zapatero estaba hablando de Pedro Sánchez. De Pedro Sánchez. Me disculpa. Bueno, Pedro Sánchez es un matón, es un tipo de muy baja calidad intelectual. Yo le he visto presentar en una de las presentaciones de su tesis, no aceptaba de forma muy soberbia y estúpida la crítica de nadie. Es decir, es un matón, es un tipo muy soberbio y un acomplejado. Es decir, y un tipo que ayer vimos comportarse un poquito como es, que es intentar amedrentar al que tenía enfrente. Solo una reflexión para terminar de responder esta pregunta. A diferencia de los prestigiosísimos periodistas que han entrevistado a Pedro Sánchez y que se han visto amedrentados por él y se han visto en gran medida coartados en la entrevista con él, ayer Ceijos supo contenerle a base de paciencia. Supo contenerle. Habría que reflexionar, ¿no? Porque se supone que los expertos en comunicación de este país deberían haber sabido o deberían haber querido contener a ese matón al que entrevistaron.